Compadre, yo sabía que lo de Jimmy con Kimberly se iba a solucionar. Bueno, tampoco había que ser pitonizo, hermano. Obvio que iba a terminar. ¿Toda esa historia era más jalada de los pelos? Así es, hermano. Escúchame, ¿crees que venga? Bueno, si de verdad le interesa tanto como dice, va a venir. ¡Buenas, buenas! ¿Buenas? ¿Para qué soy bueno? Bueno, espero que aunque sea para ponerte una chela bien al polvo, ¿no? Te les invito, pero no tomo. ¿Cómo que no tomas? O sea, tomo pero poquito. Soy pollito. Pío, pío la chela. Para un pelo y el lo ven. Esto va a ser más fácil de lo que creíamos. ¡Oacache! Una chela de más y un vasito. Cancha se come. ¡Pero por los ojos no! ¡Pero por los ojos no! ¡Pero por los ojos no! ¡Ya, ya! ¿Ahora sí me van a decir qué cosas me querían contarle, Teresita? ¡Échame ver! Bueno, escúchame, queríamos que tú nos digas, ¿no? Sí, ahora que estás con tus chelitas encima, queremos escuchar tu verdad. ¿Mi verdad? ¿Qué verdad? Sobre lo que sientes por mi hermano, mi compadre. ¡Ay, ya te ha ido en cuenta! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No, me, claro! Es que ya sé, me invitas el trago porque dicen que los niños y los borrachos dicen la verdad. ¡Ah, qué cuesta que adivinas! A ver, habla, te escuchamos. Sí, pero un toquecito. Un toquecito. A ver, un toquecito. A ver, un toquecito. A ver, un toquecito. A ver, un toquecito. Yo creo que este pato todavía no está zampado. Sí, mejor pedimos más chelas, ¿no? Así es. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, vamos a hacer otro brinque. Sí. No, no, yo ya no. Ya estoy de magia. Ya paso. ¿Cómo? ¿Qué? Sí, ya paso, paso. ¿Qué, qué, cómo? ¿Arrubes? ¿Qué está loco que te voy a robar a ti? Ya, ¿por qué vamos ahorita? ¡Por la verdad! ¡Ay, ay, ay! Ay, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué el Gaspar no llega? Yo le dejé un mensaje clarito. Tenemos que hablar. Ay, o ya se las olía. Se olía él hasta aquí. O me habrá entendido mal y habrá pensado que es otro día. Ay, no. O me dejó plantada. No puede ser, no. Lo voy a llamar. No, ¿cómo lo voy a llamar? Pero es que voy a quedar como una desesperada. Es que no. Ay, mi corazón. Ay, mi corazón. Tuki-tuki. Y de pronto llegaste a mi vida. Iluminaste mi día. Qué bueno que pude encontrarte. Oye, cállate, oye, cállate. Vas a llamar la atención de todo el barrio. Yo solo quiero llamar la atención de Teresita. ¡Teresita! Oye, ¿qué le pasa el sujeto mentecato? ¿Está beodo ebrio? Oye, tú me ves metiche, ¿no? Oye, ¿qué pasa? Respeta a la autoridad. ¡Teresita! Oye, este pelacho borracho. ¿No es el nuevo a Juan de la Teresita? Este pelacho, eh. ¿Ves? Este comprado. ¡Por Dios! ¿Pero qué le pasó a Gaspi? ¡Por Dios! ¿Qué le hicieron? Nadie le hizo nada. Simplemente se emborrachó. Ustedes son los culpables de todo esto, seguro. No, queríamos saber la verdad. Por eso le dijimos para tomar una chela. ¿Pero qué verdad? La verdad de sus sentimientos hacia ti. Escúchenme. ¿Acaso hablo chino? ¡No quiero que se metan en mi vida! Teresita. ¿Eres tú o estoy soñando? Soy yo, Gaspi. ¿Qué te pasó? ¡Por Dios! ¡Tráigale agua! ¡Tráigale agua! Ay, por Dios. Ay, Gaspi, tranquilo. ¿Dónde estoy? No, acá estás. Mira, toma, bebe agua. Bebe agua, te vas a sentir mejor. Apuesta más. Ay, tú lo tomas un poquito más, por Dios. Gracias, Teresita. Ay, por Dios. Mira, mira, Gaspi. Tú no te preocupes porque no te van a botar del taller porque mi papá y el Joel son los dueños. Así que tú te vas a quedar porque ellos están muy contentos contigo. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Pero? ¿Qué fue? ¡Pero, santo! ¡Pero! Le vino la llorona, compadre. ¿Para qué es lo que pasa contigo? Estoy tan acostumbrada al desprecio que el cariño me molesta. Ven, ven aquí. Ay, voy, ay, voy. Ay, tranquilo, por Dios. Agüita, agüita, agüita. Mamá, mira lo que hicieron. Tranquilo, es un ser sensible. Por qué ha sido chile, no más, ¿no? Ay, por Dios. Yo soy muy tímida. Me cuesta mucho relacionarme con la gente. Bueno, yo también. No, te juro, de verdad. Mira, si me pones enfrente a chico que me gusta, te darías cuenta. Ay, Maca, tú eres de las personas que no necesitas conquistar. Hay gente así, encantadora, naturalmente. Pero no es mi caso. No, tú me caíste muy bien desde el primer momento que te vi. Ay, Maca, qué linda. Pero, a ver, a ver, a ver. ¿Qué hubieses pensado de mí si yo no te hubiese hablado de arte? A ver, ¿qué hubieses pensado? Bueno, que eres muy tímida. Y también soy extraña. Dilo con confianza, no pasa nada. No, 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 no. Sé lo que soy, Maca. Bueno, todos tenemos nuestras cosas. Gracias por ser tan linda conmigo, amiga. Eso es, amistad declarada. Tienes el 20% de descuento en todas las compras de cuadros que hagas para ti o para las casas que decores. ¿En serio? Te juro, es un trato. Así. Chócala. ¡Eso! Muy bien. Yo estaba estudiando arte. Pero cuando murió mi papá decidí dejar todo y viajar. Y así llegué a Florencia. No hay nada mejor para un artista plástico que conocer Florencia. Buenas tardes. Me tengo que ir. Como la otra vez. Es que, ¿sabés qué? Deberíamos quedar para juntarnos después de mi horario de trabajo sin poder tener tiempo de conversar. Me encanta. Por mí está bien. Perfecto. Vamos. Bueno, vamos. Ay, no, pero antes un selfie. Un selfie. Un selfie. No, ¿qué haces? Un selfie nomás, para el recuerdo. Ah, un selfie. Claro. Un selfie de amigas. Ok. ¿Lo tomás? Ya. Y a ver, ponte. A ver. Uno, dos, tres. Eso. ¿Ya la tomaste? Ya la tomé. Hermosa. Ay, qué linda. ¿Qué es verdad? No, no, no. Mira. No, no, no me gusta cómo salgo. Mejor bórrala, bórrala, bórrala. Ay, pero sale linda. No, 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 no me gusta. Es algo medio distraída. Mejor bórrala, por favor, bórrala. Bórrala, bórrala, bórrala. Qué lindosa. Pero bueno, bórrala, bórrala. No, no, bórrala, bórrala. Ahora sí. Y bórrala la de la papelera también. ¿Papelera? Sí, sí, de la papelera. Lo que pasa es que de repente, en un momento te puedes equivocar, la subes y no, no me gusta cómo salgo. Bórrala, bórrala, bórrala. Ok. Bórrala, bórrala. ¿Bórrala? ¿Listo? Ya. Vamos a tomarla con mi cámara mejor, ¿ya? ¿Con tu cámara? Sí, claro, tiene mejor resolución. Ay, no, que imposible. Oye, de verdad, la mía es mejor que la tuya, tiene mejores filtros y todo. ¿En serio? Sí, ve. A ver, tómame una primero para verla. A ver. No, una foto, uy, una foto a mí. A ver. Ya está. ¿A verla? A ver, mira. Ah, wow. Ya ves. Increíble. Ya ves. Ya, tómala. Y ahora nosotras. A ver. No, acá no me gusta. No, a ver, acá. No, no, mucha papada. Acá, mejor luz. Acá. A ver. A ver. ¿A verla? A ver, a ver. Ay, Bea, toma la foto, que tengo la sorpresa totalmente contracturada. Es que no encuentro el ángulo perfecto. ¿Ahí? A ver. No, tampoco. ¿Ahí? No. ¿Ahí? 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 ¡Ay, que lo tome, señor hermoso! ¡Señor hermoso! ¡Una foto, porfa! Sí, señorita. Gracias por lo de señorita. ¿Nos puede tomar una foto? Sí, cómo no. Gracias. A ver. ¿Listas? Tres, dos, uno. Listo. Gracias. Ahí tiene. Gracias, gracias. A ver. Ah, qué bonita sales. Oye, tú no tienes redes sociales, ¿no? No, no, no tengo redes sociales. No me gusta, me quitan mucho tiempo. ¿Por el trabajo no necesitas? Ah, no, las de la chamba sí las tengo, pero personales no. Ay, mándamela. Ya, ahorita te la voy a mandar. Mándamela. A ver, vamos a mandarla. Ay, un celu. A ver. Hola, Mike. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ay, ¿serio? Ay, qué bueno. Ya, perfecto. Sí, estoy bien en el café con Bea. Ya, perfecto. Un besito. Es Mike. Está cuadrando. Viene a conocerte. Ay, tu novio, qué lindo. Voy a ir al baño. Mucho café. Ya. Sí. Ay, mi Mike. ¿Qué pasa? ¡Miradito, Mike! Mike no me puede ver. Tengo que encontrar la manera de salir de aquí sin que lo noten. ¿Pero cómo? No se puede. Ay, mi amor, te extrañé. Diciosa, ¿cómo estás? ¿Tienes hambre? Es. Sí, pero veo que ya te adelantaste. No, no, me pedí un café nada más. Ah, sí, ¿no? Sí. Oye, ¿y tu amiga? Ah, en el baño. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Beatriz. Beatriz. Se va a quedar muy bien. Sí. Si voy hacia la puerta, de todas maneras me verán. A menos que mucha gente salga al mismo tiempo. No, 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 no. 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 Gracias por ver el video.